Amén. Amén. Acudo a tu trono de la gracia, suplicándote me des discernimiento para poderla desarrollar, y se ha hecho todo conforme a tu voluntad. En el nombre de tu Hijo amado te lo pido y te doy las gracias. Amén. 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 Una de las enseñanzas que une al mundo entero, que une al cristianismo apóstata con la Babilonia la Grande, la Madre de las Rameras, con la Iglesia Católica Apostólica Romana, es la Trinidad. Tres dioses en uno. Amén. Si logramos entender a la luz de la Escritura lo que estamos intentando compartir con cada uno de ustedes la vida eterna, espero que a lo largo de estas cortas meditaciones el verdadero Espíritu, el verdadero Ruash que procede del Padre a través del Hijo, haga en cada uno de nosotros ese discernimiento y esa buena disposición para poder salir del engaño trinitario que une al mundo entero precisamente con la gente de Satanás en la tierra, la iglesia católica apostólica romana. Hoy vamos a recordar también al mismo tiempo cómo en nuestra anterior meditación hacíamos referencia a que solamente había un abogado, un mediador y por lo tanto un solo intercesor ante el Padre por culpa o por causa de nuestros pecados. Hoy por esa gracia inmerecida vamos a ver en el Viejo Testamento el yo soy. Para que podamos entender hermano y hermana cuántos elohims, cuántos dioses habían en el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento no aparece para nada ni siquiera la más mínima idea de un tercer Dios para nada. Y lo vamos a estar analizando a partir de nuestra próxima meditación acerca de mi espíritu. Pero hoy vamos a centrarnos para que podamos entender quién era ese yo soy que aparece en el Viejo Testamento dentro de ese estudio de la vida eterna. La primera expresión que hallamos del yo soy lo encontramos en Éxodo capítulo 3 verso 14 en esa conversación que tuvo Moisés precisamente con el yo soy, el que soy, yo seré, el que seré, Yahweh. Y allí en el verso 14 de Éxodo capítulo 3 nos dice y respondió el ojim a Moisés, yo soy el que soy, yo seré, el que seré, en definitiva Yahweh. ¿Entendemos? Vamos a ver también a lo largo de esta meditación quién era ese Yahweh que hablaba con el pecador. Porque al Padre nadie le ha visto jamás. Por lo tanto, si al Padre nadie le ha visto jamás por causa del pecado, como lo vamos a estar analizando en estas cortas meditaciones, vamos a aceptar que era el Hijo, el Verbo, la Palabra, quien habló con Moisés en este caso concreto y se le identifica con yo soy, el que soy, yo seré, el que seré, en hebreo Yahweh. Veamos en el Sinaí, en el capítulo 20, versos 2 y 3. Y nos dice así, Yo soy Yahweh tu el ojim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En el verso 3 hallamos el primer mandamiento. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es una advertencia al pueblo idólatra que había salido de Egipto y que en el monte del Sinaí el primer mandamiento que oyen es No tendrás dioses ajenos delante de mí. Hoy igual, hermano y hermana, hoy el mundo adora a una trinidad. El mundo cristiano, ya no el mundo en general que adora a dioses en cantidad, pero el mundo cristiano adora a un tercer dios, le canta a un tercer dios, le ora a un tercer dios, implora por un tercer dios y todo es un tercer dios cuando la Escritura me indica No tendrás dioses ajenos delante de mí. Adorar a un tercer dios es idolatría. Adorar a un tercer dios es seguir las falsas enseñanzas de Roma. Adorar a un tercer dios es estar siguiendo las enseñanzas del mundo y al pueblo de Elohim no puede tener nada en común con ninguno de ellos porque debe ser un pueblo especial, tan especial, tan diferente a todos los demás para que pueda ser aborrecido como era el propósito que el Rey del Universo tenía para con su pueblo y sigue teniéndolo hoy en este tiempo del fin. Veamos Deuteronomio capítulo 6, versos 4 y 5. Un pasaje también mal entendido, incomprendido por aquellos que dicen que Yahweh solamente es el Padre. Cuando es el Hijo la voz audible del Padre quien habla después del pecado con el pecador y allí Moisés dice y nos recuerda a cada uno de nosotros en ese gran mandamiento que hallamos en la introducción al capítulo 6 en el libro de Deuteronomio, en el verso 4 Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Es el Echad que dicen los hebreos. Uno es, pero son dos, no tres, son dos, Padre e Hijo. La voz audible del Padre era el Hijo en el Viejo Testamento. El Hijo era la palabra en el Viejo Testamento. Y por lo tanto, el Hijo siendo la misma imagen del Padre sigue siendo Elohim como el Padre y los dos que tienen un mismo espíritu, un mismo carácter, una misma misión, una misma responsabilidad, por decirlo así de alguna manera, redimirnos de la esclavitud del pecado para poder vivir junto a ellos por toda la eternidad. Los dos siendo uno, Moisés dice Oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es. Y como lo vamos a ver a lo largo de estas meditaciones cuando vino Yahshua, cuando vino el Verbo, cuando vino la Palabra y se hizo carne se presenta también ante el mundo como yo y el Padre uno somos pero eran dos. Dos personas, pero uno en propósito, en esencia y el plan definitivo, redimirnos de la sentencia de muerte que caía sobre nosotros. De allí en el verso 5 de Deuteronomio capítulo 6, Moisés dice Y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿A quién tenemos que amar? ¿A un tercer Dios que no aparece por ninguna parte en la Biblia? ¿A ese tercer Dios hay que adorar? ¿A ese tercer Dios hay que amar? ¿No? ¿Qué dice la Escritura? Amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Yahweh, Padre, Yahweh, Hijo. No Espíritu Santo, Yahweh, Padre y Yahweh, Hijo. Vamos a ver ahora en el libro del profeta Isaías varios versos por ver si podemos llegar a entender lo que estamos intentando compartir. Isaías capítulo 41 verso 14 Y no se trata simplemente de leer se trata de meditar para que podamos entender quién era ese Yahweh del Viejo Testamento que era el mismo Yahshua del Nuevo Testamento aquella palabra que llegado al cumplimiento del tiempo se hizo carne y habitó entre nosotros. En Isaías capítulo 41 verso 14 dice a la mitad del verso hacia el final en la mitad hacia el final Yo soy tu socorro dice Yahweh el Santo de Israel es tu Redentor ¿Quién era el Santo de Israel? El Hijo El Santo de Israel siempre se ha considerado que era el Hijo por lo tanto el Hijo en palabras que hallamos en Isaías capítulo 41 verso 14 dice Yo, yo soy tu socorro Yo, yo soy tu abogado Yo, yo soy tu mediador Yo, yo soy tu consolador El Santo de Israel quien es también tu Redentor ¿Entendemos hermano y hermana? Veamos en el capítulo 43 verso 3 En el 41, 14 hemos leído Yo, yo soy tu Redentor En el capítulo 43 verso 3 dice Porque yo, Yahweh lo jintuyo el Santo de Israel soy tu Salvador Vamos captando ¿Quién era el Yahweh del Viejo Testamento? El Santo de Israel tu Redentor tu Salvador verso 11 del mismo capítulo 43 Yo, yo, Yahweh y fuera de mí no hay quien salve ¿Qué hallamos en Hechos capítulo 4 verso 12? ¿Lo recuerdan? ¿Qué hallamos en ese pasaje? Veamos lo que hallamos en el mismo para que podamos ver que no hay diferencia entre uno y otro En Hechos capítulo 4 verso 12 dice Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que el pecador puede ser salvo ¿Quién? ¿Qué nombre? Yahshua En el Viejo Testamento nos dice así en el verso 3 Soy tu salvador y en el verso 11 Yo yo Yahweh y fuera de mí no hay quien salve Las mismas palabras que hallamos en Hechos capítulo 4 verso 12 pronunciadas por los discípulos No hay contradicción hermano y hermana No hay contradicción Y en el verso 14 dice Así dice Yahweh redentor vuestro el santo de Israel El santo de Israel es nuestro único abogado mediador e intercesor el santo de Israel nuestro redentor nuestro salvador Veamos en el mismo libro de Isaías capítulo 44 verso 6 Así dice Yahweh rey de Israel y su redentor Yahweh de los ejércitos Yo soy el primero yo soy el postrero y fuera de mí no hay elogio ¿Quién pronunció esas mismas palabras palabras en el Nuevo Testamento? ¿Quién pronunció esas mismas palabras en el Nuevo Testamento hermano y hermana? ¿Quién dijo yo soy el primero y el último el principio y el fin ¿Quién lo dijo? Veamos Apocalipsis capítulo 1 verso 8 Yo soy el principio y el fin el que era el que es el que ha de venir el Todopoderoso está hablando el Hijo el Hijo es el principio y el fin el primero y el último entendemos veamos también hermanos y hermanas la misma definición en el verso 11 Yo soy el primero y el último y en el último capítulo del mismo libro de Apocalipsis nos dice nos dice en el verso 13 yo soy el principio y el fin el primero y el último hay evidencias hermano y hermana de que para limpiar nuestro prejuicio de que siempre fue el Hijo quien se comunicó con el pecador desde la misma entrada del pecado es el Hijo nuestro abogado nuestro mediador nuestro consolador el único que hay entre el Padre y nosotros el primero y el último el principio y el fin si es el primero y el último no hay nadie más hermano y hermana ante el Padre y nosotros no hay nadie más no hay ningún tercer Dios el tercer Dios Espíritu Santo es idolatría es estar teniendo puntos comunes de doctrina con Roma con el protestantismo apóstata y con el mundo y el remanente no puede tener ningún punto en común de doctrina con ellos entendemos hermano y hermana veamos Isaías capítulo 45 versos 22 y 23 mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Elohim y no hay más verso 23 por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada y nos dice algo muy importante que también hallamos en el Nuevo Testamento que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua veamos lo que Saúl Pablo en su carta a los hermanos de Filipo y a cada uno de nosotros les dijo y nos dice lo siguiente Filipenses capítulo 2 verso 10 para que en el nombre de Yahshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra hay alguna diferencia entre ambos pasajes ninguna hermano y hermana porque la escritura no se puede contradecir y terminando la meditación de hoy en el mismo libro de Isaías capítulo 51 verso 12 nos dice quien era el consolador en el viejo testamento y que después a lo largo de estas meditaciones vamos a ver quien sigue siendo el consolador en el nuevo testamento Isaías 51 verso 12 nos dice yo yo soy vuestro consolador yo yo soy lo que hoy el mundo cristiano dice Espíritu Santo entendemos hermanos y hermana la divinidad del hijo hablando por medio de los profetas se presenta como redentor como salvador como el principio como el fin y también como nuestro único consolador como la llamos en Isaías capítulo 51 verso 12 que concluimos la meditación de hoy yo yo soy vuestro consolador una vez más padre celestial gracias porque me has permitido poder desarrollar esta meditación dejo todo en tus manos padre para que tu ruas tu espíritu tu aliento siga haciendo la obra con aquellos hijos tuyos que sienten deseos de salir de estos engaños para que tu verdad sea presentada y tu aliento tu poder haga en ellos conforme a tu voluntad para la honra y la gloria de tu nombre en el nombre de tu hijo amado te lo pedimos y te damos las gracias amén bien mis amados hermanos y hermanas si nuestro padre celestial me sigue dando salud y vida en nuestra próxima reflexión estaremos meditando en mi espíritu en el espíritu de quien en el viejo testamento para después ir entrando paulatinamente poco a poco en el nuevo testamento así que si nuestro padre celestial nos lo permite en nuestra próxima meditación estaremos haciendo referencia a mi espíritu al espíritu del hijo hasta entonces ab Terminé thrive amor ay y además nos lo en el no espiné alma rats mã amador 鈴 muy má